Este es literalmente un señor chicharrón. La maja empieza con un chicharrón de harina que se embadurna con crema y se prepara para recibir col, cueritos, jitomate, pepino, piña, zanahoria, jícama, rebanadas de aguacate, salsa valentina, tajín en polvo y miguelito. Y listo. Así es como se prepara un señor chicharrón. Este es el tamaño grande. También es chico y mega. Señor chicharrón se encuentra en la calle 20 de noviembre a un par de cuadras del Zócalo. Seguro lo ubicarán por las largas filas que se forman frente a él. Abren de lunes a sábado de 12 del día a 7 de la noche. Acá les dejamos los precios y todas las variedades. Van desde los 15 hasta los 65 pesos. ¿Cuál pedirían ustedes? Cuéntenos en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido de comida sabrosa. No olviden suscribirse para más contenido de comida sabrosa.